Música Lanzamiento de Plan Escuela Saludable 2023 dirigido a las acciones que vamos a realizar como parte del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación de manera conjunta a la prevención, atención a enfermedades, aplicación de flúor, el censo nutricional, desparasitaciones los hábitos de higiene que deben mantener los estudiantes durante todo el año que incluye el lavado de manos, las acciones que hacemos también para mantener los hábitos saludables que es importante fortalecer en los estudiantes, en los alumnos pero también hemos tomado en cuenta esa participación de los padres de familia como parte del compromiso adquirido también en la parte docente el intercambio con los profesores y también la prevención de algunas enfermedades, adicciones y sabemos también que la parte de educación sexual también forma parte de educación mental que se puede dar también a la parte educativa que son los estudiantes con el apoyo también de todos los docentes y padres de familia Este plan de educación de escuelas saludables principalmente cuyo objetivo es fortalecer como parte de la formación integral en la cultura de toda la comunidad educativa, de padres, madres una cultura de cuidado, una cultura de prevención una cultura en donde se educa para no enfermarnos y no para estar limpiando sino para ensuciar menos Música